A Plague Tale Requiem Y bueno, en la conferencia En la última conferencia Habían mostrado unos avances De este A Plague Tale Entonces, nada Me lo anoté ahí Pendiente para poder jugarlo Y acá estamos Tuve un problema Que se me cayó cuando Cuando creé la nueva ranura De guardado, no sé por qué Pero bueno, supongo que si entro acá Estamos bien Vamos a ver Qué onda esto Ok, sí, se baja Ahí creo que está bien Eh, sincronización vertical Está en alto todo Vamos a dejarlo ahí Si lo detectó así Dificultad normal Eh, una experiencia completa Que ofrece el mejor equilibrio Entre aventura y desafío Bueno, yo creo que está bien Tampoco es un juego que Que se destaque mucho Por la dificultad de juego Sino quizás por la historia Bajo un nuevo sol Eh, bueno Bueno, la historia esta Era de 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 las ratas De la En el momento en el que estaba La peste amarilla En Europa Eh Hugo Era un nene que tenía Como algunos poderes De controlar las ratas Y Amicia Era nuestro Personaje principal Que se encargaba De salvarlo De cuidarlo a Hugo Eh Hasta ahí Eso es lo que teníamos Vamos a ver ahora Uff En Francia He's right behind him He's going to catch us Keep running It's too fast We'll make it Oh no ¡La torre! ¡Está venido! ¡Ah! ¡Ahí está brambulando! ¿Estás muy rápido para mí? ¡Vamos, sorcerer! ¡Cecha a nosotros! ¡Hey! ¡Solvete! ¡Vamos a deshacer a nuestro villano! ¡Esto es tu torre! ¡Es malo! Perdón, ¿eh? Vamos a subir un poquito acá Perdón, ¿eh? Vamos a subir un poquito acá Bueno, claramente esto no es el El potencial Máximo que Que tiene el juego, ¿no? Mi placa ya está haciendo Como unos granulados Tratando de De tirar algunas iluminaciones Ahí en el pelo Y en el movimiento Igual se ve mucho mejor Que el primero ¡Ah! ¡Ah! Yo voy a hacer un poquito aquí ¡Ah! ahora sí estaba buscando acá en gráficos y había una manera de desenfoque movimiento capaz que podríamos sacarlo bueno, sí también es disfrutable yo creo que está bien así no corría amicia en el primero es raro igual como corre pero corre el típico tutorial a ver un poco de un poco de un poco de pero no entiendo que hay que hacer hay que ir a buscarla a él o ahí está oh yes ¡Suscríbete al canal! ¡Lukas! Bueno, si quiero ser un alchemista... Pero tú eres un alchemista. Yo todavía soy tu aprendizaje aprendizaje. Bien, vay a estudiar. Nos quedaremos un poco más. Bien, adiós. Ven, veamos el resto del castillo. Como deseas, buen rey. Me alegro que Lucas nos quedó. Me también. No estaríamos aquí si no fuera de él. ¡Amicia! ¡El castillo está de la otra manera! Sí, vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no puedo avanzar? ¡Ponte detrás del tronco! ¿Qué tronco? ¡Ah! ¡La mecánica de las... ¡Sí, siga. ¡Más turistas vienen! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, el rey aplastó! y escuché tu escala. Ah, puede ser bastante loud, sí. Quisiera preguntarte, ¿puedo jugar con ti? Sí, pero... ¿quién eres? Soy Tona, vivo cerca. Bien, somos Hugo y Amicia. ¿Puedes disparar, Tona? Claro que puedo. Bien, soy el rey y ella es mi capitana y estamos luchando en la armada de la guerrera. Voy a la cana, entonces. Ahora, vamos a luchar. Wow, boom. You're good. They keep coming. And they'll keep sinking. Our defences are too strong for them. Soldier Tona, they're firing their cannon. Yes, we're kicking their arses. They're evil arses. Hey, calm down. You're planning to speak the devil's tongue. It's wrong. There's no place for matters. All right, give them the coup de grace, Tona. Here comes the cannonball. Oh, no, Hugo, take cover. Hey! All right, all right, boys. You won. They surrendered. Surrender accepted. Oh, I should go now. I'm late for work. You were? Yes, on my father's farm with my brothers. Are you all right? Oh, I must go. Bye. Good luck then. Goodbye, Tona. He was nice. Come along my king. The war is over. Let's keep following this river. You sung so many. You're a great character. Me gusta que es un inglés, pero con acento. Acento europeo, supongo. I'd like to have a friend like him. I know. But we'll settle down soon and you'll make friends. You sure? As soon as we know how you're doing. Hmm. That could be a long time. Not this time. This time is different. I know it. I hope so. We'll have to climb this. You pull me up this time. What? Just kidding. I'll help you. You're too heavy anyway. How dare you? One day I'll be able to. Whoa. That castle is huge. What do you say? Do we attack it? All right. I'm ready. Now. Charge. Charge. The gate is closed, Captain. What do we do? Let me see. Huh? It's locked up tight. They saw us coming. Here. The secret path. Let's sneak in. Yes. It's a good plan. Oh, I feel evil around us. Hmm. It's a bit dark. Come on, my king. They don't expect us to sneak in. Yes. Oh. Oh, I think the sorcerers men are close. Really? Really? Oh, she's so mierda. Are you hurt? No. But I want to go back now. I agree. That's enough for today. Yes. Amicia. There are food and clothes. People live here. We've broken their ceiling. Maybe they hurt. Let's... Just be careful for now. You smell that? It smells like a fireplace. Yes. What? It's all burned. It's recent. These baskets... It's... They're beehives. But... Why... Are they burnt? I don't know. Let's be discreet and get out. Como cambia, eh? It was an accident. Where are the people? This way. Amicia! Hey! What's going on? How many of you are there? Wait. We didn't mean to trespass. We fell here by accident. We'll leave if you show us how. Lies. I swear. I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it. Lies. You bloody things. I'll cut you to pieces. No, tan rápido. Come back here. We need an exit. It's a door. No, no, no. Come. You're trapped. Here. You're going nowhere. He's still behind us. Keep an eye out for an exit. This was one time too many. Don't think we'll let you go this time. Shoot what we've done. Through here. He won't follow. Quick. Leaves. Trying to steal our hard work. Get down. Quick. I won't come back. I swear. Get him. Stop. Leave it to me. Thank you. No. Should have thought of that. Before you lot stole from us. Shh. No. This is Matthias. That's how we make sure they don't come back. I lost two. A boy and a girl. You didn't see them? No. No. That man on the ground is the last we got. Well, kill them if you find them. We must get out of here. Yes, Craig. They're crazy. What a mess. Now what use do you have for our meat and honey, huh? You're dead. Now they're going to kill us. No. Because they want to see us. Matthias. Come. They got Brenda pretty bad. Shit. I'm going to see her at the house. Well spotted. Oh, it looks bad. Dad will be back from the market any time now. Yes. Watch over him for now. We could hide here. They find us. We have to keep going. It's a bloodbath. What? I understand they're whining. There may still be some of them around. Go help the others. I don't feel well, Matthias. I don't give a damn. It's... You ain't move. Whatever. I'll handle it. That toolbox. It'll make a noise. It's the last time they'll come here. I'll tell you. We don't have to kill all of them. Is someone still hiding? Who are you? Let's be quick. No. No. But he hit the box. Or maybe he hit it very strong. It's a bloodbath. Lord. I can't stand now, Wyatt. There may still be some of them around. Go help the others. I don't feel well, Matthias. I don't give a damn. It's... I don't have to kill all of them. I'll handle it. That toolbox. It'll make a noise. It's the last time they'll come here. Ah, okay, okay, okay. Don't have to kill all of them. We blew the tick. Just... I see. Someone still hiding? Go away here. Let's be quick. Nothing here. We can't back to the cart. We can't walk away. Away from this place. Mommy will be so angry. We just won't tell her. We'll leave as soon as we get to the cart anyway. Where's that little shit now? You're supposed to stand guard. This is all on you. We're going to have to climb up. Quietly. Donna! Get your damned ass over here right now! I'm gonna beat the life out of you. Oh no. This is where Donna lives. Maybe he's still away. I hope so. Let's dry through here. At least they didn't damage these ones. Wait. No. It's coming. No. No. Oh no. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Para distraerlo en el momento que se haya alertado. A ver. Hay mecánicas. No sé si eran... Si ya estaban en el primero, ¿eh? A ver. Espera. Ah, ahí va. ¿Cómo hacemos con este? A ver. A ver. Le teo para apuntar y le teo para lanzar el jarrón. ¿Yo a dónde tengo que ir? A ver, ¿lo puedo tirar para acá? No, bueno. Me tengo que acostumbrar a la inteligencia artificial. Bueno, capaz que es directamente... Si, pero dice behind. ¿No? ¿No? ¿Tengo un axón? ¿Te acercar? ¿Tienes que me proteger? ¿Tienes que proteger? ¿Tienes que proteger? ¿Tienes que me proteger? ¿Por favor, me diga que esta es nuestra camino? ¿Sí? ¿No? Oh, lo han bloqueado. Quizás hay otro camino. ¿Hay una caja? Sí. Puedo abrir la puerta desde el otro lado. Oh, esperaba que no tuvieras que. Bien, pero estén muy cuidadosos. No te preocupes. Por favor, no te salgas. ¡Vamos, Hugo! Es demasiado pesado, pero puedes abrirla ahora. ¡Sí, bien hecho! ¿Por qué? ¿Han encontrado que no? No lo sé. Necesitamos un camino. No podemos dejar que los destruyan. Se van a manejar. Debemos dejarlo, Hugo. Nos van a matar si nos van a matar. Pero... Quizás lo van a matar también. ¡Shh, quieto! Y ahora... Izquierda a la derecha. ¡Esta es la puerta ahí! ¡Cuevemoslo! ¡Para! ¡Para! ¡Este era la mayor errore! Pero lo haré. ¡No! ¡¡¡Para! ¡Suga, aguantarme! Bueno, ¿tú eres? ¡¿Quién estás? Nos hemos perdido. Vamos a ir. Solo, dejemos el niño ir. ¿Has escuchado, Remy? ¿Estás con los tíos? No, nos hemos llegado. Escucha, es nuestra culpa si fuera tarde. ¡No tienes derecho a estar aquí! Remy, lo hagas. Y no me decepciona. Pero el chico... Él es el ángel que aprende. No deberías haber llegado. No quieres hacer esto, creí en mí. ¡Has hablado demasiado demasiado! ¡Ah, qué garrón que sea así, ¿eh? ¡No! ¡Huito, huito, huito! Claro, o sea, que ahí te muestran que Hugo todavía tiene los poderes. Sí, no me gusta mucho que sean así secuencias... ¿Cómo es? Cinemáticas donde interactuás. Me parece que ya quedó muy atrás eso. No. Sí, no me gusta. ¿Cómo es? ¡No me gusta! ¡Vamos a estar aquí, chico! Amicia? No me hurtes No tiene pinta de que es malo No Está empezando de nuevo Necesito ayuda Adiós hay que seguirlo no, no te vas respir, respir no, corre Huguito, más rápido no, 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 no buenísimo, como se ve esto oh, no, no, no no, 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 no ¡Suscríbete y me ayuden! ¡Suscríbete! ¡Lleguenlos! ¡No! ¡No! ¡No eso! ¡Lleguenme alone! ¡Lleguenme alone! ¡Lleguen! 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 ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Te es tan ruido... Bien, estoy llegando... ¿Pero es esto? No quiero morir... ¿El agua la hace bien? Es el agua, me salvaste, gracias. ¿Puedo volver aquí? ¿O con alguien? El agua, me salvaste, gracias. ¿Qué pasa? Capaz es medio en profecía el sueño ese. Ah, no pasó nada entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. Cuidado. Veamos. ¡Hola! Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos buscando un niño y una niña. ¿Qué hicieron exactamente? Seguimos en una propiedad de familia. Hubo un argumento y los hombres fueron matados. El hermano joven lo hizo. ¡Es horrible! Espero que encuentres los culpritos. ¿Qué pasa? Ah, sí. Pasó antes. Mi madre, tenemos que ir. ¿Ahora? Sí. Nosotros también tenemos bastante el camino en frente. ¿Hola? No, no? No, no. ¿Qué pasa? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El hogar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Voy a disparar los elementos a la cabeza para eliminarlo cuando cruzable esté y lo vamos a dar en el resto. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No! 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 Stop! No! No! Stop! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Puede! ¡Puede! ¡Suscríbete! ¡No te lo pones! ¡Suscríbete! ¡Hugo! ¡No está respirando! ¡Es un shock! ¡No está terminado! ¡No está terminado! ¡No está bien! ¡No está bien! Bueno, el capítulo 1 es todo un tutorial, digamos De cómo... Cómo era la movida, para que no te olvides La jugabilidad ¿Of solve? ¿ WIN ? ¡No está bien! Uirá la pegada... ¿Alguien a batar un salario? ¡Suscríbete! ¡Now está listo! ¡Puede! ¡Nalga defiren, benninos! ¡No está listo! tarda un poco la pantalla de carga a ver si les digo como está la compu está pero volando 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 Y incluso el Chateau d'Ombrage, ¿verdad? Sí. Es agradable que nos damos una casa. Eso es porque eres muy importante para ellos. ¿Puedo permitirnos entrar a la ciudad por su lado? ¡Puedo permitir! Medicina, corte! ¡Cortes de las llaves! ¡Cortes de mañana! ¿Es que es cierto? ¡Vamos a ver una pequeña comparación con él! Gracias. La casa está en la parte superior de la ciudad. Tiene un viento de veneno de Phoenix. Entendido. And be very careful Find anything you like? I like everything here Come, there must be plenty of other things to see Where do we start? Well, what do you want to see? Everything We'll try Hello, piggies Roasted meat Come, taste it Here ye Here ye The Count Victor of R welcome you all to the show of St. John Enjoy goods from our region and beyond At the market They deal with our fish auction And try your skills in a free session of a shooting game How are we calling themselves? How are they called them? How am I going to call the auto-w distant Capitol? Get ready to overbid The Count Victor of R no está esto lo que refleja el barro de la luz está épico oh look up there the house with the weathervane that's ours right above the market yes the view will be amazing brushes and combs from frenzy try them my lady why not change your hairstyle thank you but i like it like this oh good for you a woman's hair is her righteous crown beautifully said the hair is nice like that well thank you sir this is some really beautiful furniture here i had a closet like that in my room i like to hide in it of course you did look at the colors just imagine the clothes you can make with this the most beautiful clothes you can be sure are you interested in any i'm interested in too many oh you know you're a barium only flowers my mummy taught me we kept them in a book at home do you want to buy flowers then thank you but we like to pick them in the wild it's our thing i understand enjoy yes come let's see the rest sure fresh fish from corsica cold this morning loops the finest oh they're beautiful thank you i make them do you know how to play thank you i never took the time to learn but she's a good shot i could play i'd love to one day i'll learn but this way we can invite each other to our rooms over the esto es teatro no sería como un teatro callejero pobre Vito está en uno ¡Sí, pero es genial! ¡Están muy bien! Bien, joven, debemos ir a ver esa casa. ¿Alguien? Sí, la madre debe estar esperando por nosotros. Quiero que nos quedemos un poco más. ¡Vamos de vuelta! La gente aquí, no parece que saben de las cosas malas. ¿Las cosas malas? Todo lo que está pasando en el exterior. Creo que ellos saben. Ellos se sienten seguros aquí. También te lo harán. Hey, voy a bajar un poco. Vamos a pegar la base. Sí, no puedo esperar a ver la casa. Me wonder how big it is. I just hope they have real beds. I hope I can see the market from my room. A King's room, of course. Of course. Someone's had a long day. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Me vas a acordar cuando apenas salió los Assassin's Creed, que te... Como que... Tenía ganas de perderte por las calles y ver que... que había. Ah, acá está el chabón. Hasta que vengan las ratas. Y ahora está... Y ahora está... Estoy muy cansado. Claro. Vamos a ir ver la entrada. La puerta... Esos tcedicos. Es quieto. Y es menos caliente aquí. Es agradable. ¿Ready to come inside? Sí, lead the way. Estamos de vuelta, Hugo. Un nuevo hogar. Vamos a ver en el camino. Sí. All right, vamos a hacer eso luego. ¿Moder? ¿Dónde está Hugo? Se está cansado. Upstairs, la cama está listo. Gracias. Come on, you sleepy beast. You must come, Amicia. Come where? The island. You'll be healed there too. Healed? Well, that would be nice, I'm sure. It will be. Oh. You're thinking too much. Sometimes it's better just to trust your feelings. I'm trying, but I... I get stuck in the logic of it. Substances obey natural law. The macula does too. You don't need logic, Lucas. You just need to be human. Maybe... I'm just not very good at being human. You are. This is why you have doubts. No! No! Hugo! Hugo! No! No! And I'll kill you again if I help you! I'll kill all of you! Amicia! 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 He had a nightmare. The macula. Es el shock Lo que sucedió hoy debería de despertar Nos tuvimos seis meses de respite después de que se pasara el segundo nivel Pero el balance de su sangre es muy delicado Amicia, vay con Lucas Magister Vaudan está en este pueblo Findlelo y le diga a venir rápido De pronto Amicia Sé, vamos a tener cuidado Este Lucas también estaba en el primero, ¿no? Si no pueden, no sé quién puede Señor, protegerlo ¿Por qué no Vaudan ha aparecido ya? Creo que es solo discreito El orden funciona así Alguien debe saber de él Vamos a preguntar Aquí, un guardia de la ciudad Voy a preguntar Ah, hola Excuse me ¿Sabes lo que se sabe de la que se trata de Magister Vaudan? Eh, he oído de un señor Vaudan No un magister Cabe el mercado Hay un par de flores aquí Creo que se trata de él de vez en vez Gracias Bien, eso es un start Debería haber sabido Claro que no va a ir a su título publicamente Estamos por el flores antes Es un lugar en este mercado Está muy quieto Está muy NPC Voy a ver este Perdón, ¿estamos buscando el stand de flores? Está detrás de ti En el otro lado del mercado Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bruna tunica. Gracias por tu ayuda. Esperamos que nos diga. Él va. Creo que estaba en una fuente. No tendrá que estar muy lejos, ¿no? No. Ah, este. Desculpe, señor. ¿Tu esposa nos envió? ¿Qué quiere ahora? Estoy ocupada de limpiar esta fruta. No es para ella. Debemos encontrar a Savota. ¿Elo? Pero él no me gusta estar preocupado. Justo como yo. Escucha, mi hermano es muy enfermo. Necesitamos a él inmediatamente. Bien, bien. No sé precisamente dónde. Pero creo que vive cerca de la arena. Llega ahí. No le diga que te envío. No te preocupes. Gracias. Bien, no vamos a perder tiempo. ¿Y dónde es eso? ¿Dónde es la arena? Llega a la arena. ¿Dónde está la arena? Claro, por eso me hicieron el paneo antes. Para que sepa más o menos dónde estaban los lugares. Ni pelota le di. No creo que sea por acá. La arena será un lugar de combate o algo así. Entrenamiento. No sé. No sé. No sé si m刻 accelerator. No sé si lú creo. No allí leí tú. No sé si os c mourning줘. No sé si cabrísmo fácil. ¿Qué es el distrito de arena? Es un montón de hogares. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Hay un maldito en el aire. Yo puedo sentirlo. Sí. Es un bosque. El orden no está cerrado. ¿Qué haría un magister aquí? Probablemente escondido. Probablemente. Amicia. El símbolo en la pared. El orden. Sí. Él está aquí. No hay nadie se acercie. La arena está en los límites. ¿Por qué es eso? Porque el Count de Provence dijo eso. ¡Vale, por favor! Escucha, necesito pasar. Está bien. Ven. Nos vamos a ir alrededor de la arena. Ahora no es el momento de hablar con los soldados. Vamos a ver. Está bien, perdón. Hay una puerta ahí. Sí. Así que, ¿estás listo para romper la ley? Vamos. 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 ¡Hasta la próxima! ¿Está bien? La bauta, sí. Ellos han quedado en la arena. Ellos dejaron morir aquí. ¿Está empezando todo el mundo? No empezando. ¿Está empezando? Hugo, nos llevamos aquí. Vamos encontrar a Magister Vauda. Si no está muerto. No puedo creer que los dejaron aquí. Estas personas son pobres. Debería ser de la luna del sur. ¿Cómo no se nota su desaparecer? Tal vez no se importa. Tal vez. ¿Está empezando? Otra símbolo. Bueno, vamos a entrar. ¿Crees que los símbolos irán a él? Sí. Mira, una abierta ahí. Debe que haya un camino para subir. Esto podría ayudar. Te daré una mano. Si Vaudan está aquí, está en problemas. Él sabe la bite. Debe que evite los enfermos. Lucas, si todos estos niños aquí estuvieran percibidos, eso significa... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una persona enferma podría haber abierto dentro de la ciudad. Por favor, no People, shh, what now? Where is he? Talk I don't know him, I swear I don't know him, he has a helmet I can't do anything What do we do? Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Okay You're alone, and I have all the time in the world Just talk to me Please, let me go The fruit is not a subject Please stress this one No single coin How many are there? I'm going to go I'm going to go over here That's it, go away What's making so much noise? So? There's nothing What? 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 Shit Shit He's with her after Fultanto He thinks he's a doctor Just a look What if he's here He didn't make much Yet the troll Cure the people Look at that And poorer than us Not a coin Stop looting And look for this Bloody alchemist I'm going to go over here I'm going to go over here Look at that Look at you You're going to move from there No sé cómo caras que hice eso, eh. No. 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 ¡Es un masacre! ¡Nos lo llevamos aquí! ¡Nos los detenimos! ¡Nos está todavía pasando en Gruyenne! ¡Nos está ya está spreadando! ¡Sí, pero... ¡Nos habría visto que llegara! ¡Nos habría cambiado algo! ¡Gah! ¡Gah! ¡Suscríbete! ¡Hay tantos muertos ya estaba! ¡Suscríbete! Sí, pero nadie de ellos parece descarado. ¡Suscríbete! Creo que están teniendo los números de los muertos. ¡Habaste un cartel! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotivo! ¡Tan lejos! ¡Eh! ¡Para! ¡Tan lejos! ¡Suscríbete! ¡Nosotivo! Vamos a buscar a un alquimista maldito, encontramos un grave musk. Está bien, solo quedamos aquí esperando por la muerte. ¿De qué me sirve hacer ruido acá? ¿Va a entrar por acá? ¿El tipo no? ¿No puedo tirar de acá? No, no, no. ¿Qué es eso? Es... ¡Olé! ¡Olé! ¡Vos también! ¡Olé! ¡Sí, suelto! En ciudad. Gracias por ver el video. 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 Ah, tengo un punto de control. Ah, perfecto. No! 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 ¡Upa! ¡Hay que correr! ¡Ah! ¡No! Las ratas... Las ratas... ¡No! ¡No! Se va a tropezar... Ahí se lo come en vivo... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡RT! ¡Je! ¡RT! ¡Pues claro! ¡No! ¡No! Bueno... Ahí empieza la mecánica con las ratas... ¡Calmelo! ¡No! Venture ¡Han de mi ni! Uy cuenta que ya no podemos huir de esto? ¡Nos debemos! ¡ Sono venugresil clucido! Sí, eso va a durar. Mira, están subiendo. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es tan malo. Nos vamos a esa torre, trajamos a Boda, trajamos a Hugo y huyos. Mis materiales, perdí todo en el cajón. Nos vamos a hacer sin. Sí, por favor no despejamos esa torta. No podés atravesar obstáculos con una torcha en la mano, hay que dejarla acá. No, 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 pará. ¿Qué hacemos? Vamos a usar una torta. Se va a burnar rápido. Vamos a mantener una línea directa. Sí, muy directa. Lucas, cuando la noche viene... Sí, nada más que nos detenemos de salir. ¡Ah! Las ratas están iguales. No, 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 no. Pero no cayó. No debería caer. Puedes lanzar? Ah, ok. Eso no estaba antes me parece. Tirar el palito con fuego. No, eso es incarreable, Lucas. I... I need help! They're coming home to me! Stay calm! You're fine for now. For now? I won't let you down! You know it! ¡Suscríbete al canal! ¡Panico! ¡Tú tarde por eso! ¡Eso fue horrible! Gracias. Por favor, pará de darme calos. ¡Vamos a seguir! ¡Estamos cerca del sol! Quizás saldramos cerca de esa torre. No puedo esperar para que se imaginara un plan de reedrán sobre esto. Debería ser un plan de reedrán. ¡Será! ¡No! ¡No! ¿Estamos subiendo? ¡No! 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 ¿Qué tiene cebo? ¡Boles de alcohol! ¡Si! ¡Esto es bueno! ¡Wantos bien! ¡Rleven! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Esto es el otro elemento! Luego, vamos a crear un ignifero. ¿Recuerdas? Ignifero... ¡No olvidé de esto! ¡Vamos a ver en el otro cuarto! ¿Eso es sulfur? Si, algunos se han derrotado en estos planks. El pechón ahí pondrá más. El sulfur sería perfecto. Vamos a ir ahí. Una crenca. Tenía un... ¡Pero vez! ¡No tendrá la hora de mi vida! ¿Qué pasa? ¡Holting! ¡We're losing time! ¡On your go! ¡You can let go now! ¡Very well! ¡We need to move faster! ¡I'm worried about Hugo! ¡The tower's not that far! ¡As soon as we find Rodolfo Hill! ¡We don't even know if he's in there! ¡And with the rats! ¡And those mercenaries! ¡Hey! ¡One thing at a time! ¡Yes! ¡Good! ¡So! ¿Found anything? ¡You were right! ¡It's sulfur! ¡Sí! ¡Now that is very good news! ¡Good! We have sulfur and alcohol. It's one of the best places for an Ichnifer. ¡Oh, grafstia! ¡Ichnifer! ¡Amorá! ¡Makes them together! ¡Ichnifer! ¡I love that thing! ¡It's a lightsaber! ¡Done! ¡Suscríbete a esos embers con tu espalda y, bueno, ¡suscríbete a que funciona! ¡Guau! ¡¿Qué diabos?! ¡Eso fue muy reaccionado! ¡Gracias, Lucas! ¡Ese ignifero será más de útil! ¡Ahora, intentamos que se despegue esa plataforma. ¡Suscríbete a otros cranks alrededor! ¡Nos vemos! ¡Ahí está nuestro cranks! ¡Up ahí! ¡Undo los arches! ¡Sí! ¡Vamos a probar! ¿Qué ahora? ¡Cajos! ¡Eso había otros espalda en ahí! ¡Gracias! ¡Vamos a aportar este lugar! ¡Ahora aún hay ratos! ¡Eso pot de clay que tienes! ¡Pueda concentrar el efecto de un ignifer y liberarlo en impacto! ¡Vámonos, probámonos! ¡Esperamos que funciona! ¿Cómo es? ¿Se puede combinar cualquier efecto con un jarrón? ¡Ah! ¡Con el jarrón! ¡Jarrón de ignifer! ¡Vámonos! ¡Lo ponemos para que se pueda refirme! ¡No! ¡Sí! ¡Muva! ¡Oh! ¡Esa fue una gran idea! ¡Pero fácil! ¡Pero necesitas pot! ¡Vámonos! 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 y somos dos luca porque no te pones te tengo que decir o sea, tengo que ir allá mucho más, necesito encontrar la otra ¿dónde está la otra? ah, ya está, ahí la vi so many jars probably wine for the spectators of the arena some things never change I'll bring help, Hugo I'll find this, Vilda but you have to hold on I'm doing my best y ahora, ah, ya hay I'm doing my best I'm doing my best ¡Suscríbete! Esto es lo que se ha hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Has escuchado eso? ¡Vamos! 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 ¿Cómo hicimos esto? Con habilidades excepcionales y resiliencia. Está empezando de nuevo. ¿Sabes lo que significa? ¡Vamos! ¡Vamos! Pero hemos estado pasando esto antes. ¿Vas visto cómo nos enviaron? La forma de movilidad. Ellos son más rápido, más ágil, más inteligente. Pero nos hicimos. ¡Vamos! ¡Vamos encontrar, Magister Vaudan! Con la orden de nuestra parte, no tenemos que enfrentarnos a esto solo. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos más lejos ahora. ¡Ah, no! Estamos cerca. ¡Vamos! 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 Un poco conoce todas las flores! En vez de al bestiario, hay herbario en este juego. Quiero saber cuánto en descuentar se espera relación con esta faldita. Se busca que Big해요 en Camere? Aquella es algo que aprovecha a los mercenarios de volumin Bloody. Así que pensamos que para el lugar sea en Stubborn. ¿Qué pasa? ¿Por dónde debería ir? Ah, por acá. Estamos muy cerca de la torre. Un último empujo. ¿Eh? Esta cosa es grande. Tiene que estar ahí. Parece que es el lugar más seguro, ¿verdad? Si la orden todavía tiene ese poder, tal vez podrían salvar a Hugo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay guardias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay guardias. No sabía que estabas ahí, viejo. No sabía que estabas ahí, viejo. No. No sabía que había uno ahí arriba. Punto de control. No sabía que estabas ahí arriba. Este lo puede hacer mierda ahora. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué ha pasado? No, 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 no. Claro. Ah, viejo. Moríte. Los que tienen casco no los puedo rematar. Los que tienen caer en la torre. ¿Has visto en su? Lucas, esta es nuestra última vez en San Hugo. Sí. Tenemos que hacer mucho de la Vudón antes de que los líderes llegan. ¡Vamos! ¡Habla! ¡Habla! ¡Los ratos! ¡Están llegando! ¿Qué? ¡Los ratos! ¡Los ratos! ¡Los ratos! ¡Suscríbete la luz! ¡Cállate la luz! ¡Están saliendo! ¡Los han apoyado! ¡No! ¡No tenemos tiempo! ¡Pero tenemos que escapar ahora! ¡Ahora no! ¡Vamos a escapar ahora! ¡Truyeme de ti! ¡Nos voy a hacer esto! 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 Eh, no sé qué voy a hacer... ... No sé qué voy a hacer esto. ¡ honorame! ¿Qué es lo que pasa? No puedo alcanzar. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Esperamos a los reenforcimientos. ¡Holta el lugar! ¡Holta los perros! ¡Holta los perros! ¡Holta la panica! ¡Suscríbete a la luz y serás blindos! ¿Dónde está? ¡Holta la panica! ¡Holta la panica! ¡Suscríbete a la vuelta! ¡Suscríbete a la vuelta! ¡No! ¡Suscríbete a la vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has llegado al malo! ¡Suscríbete al canal! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves detrás de eso! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! Ok, necesito un palo... Este... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡La сок es esta! Sí, el tema es que no sé para dónde ir Ah, o sea, debería abrir esa puerta Ok, ok, para Nosotros estamos aquí Creo que estamos seguros ahora Usted lo ha hecho bien ¿Qué es lo que pasa? La Vodanas y nosotros estamos aquí Nos hicimos Los últimos meses en el camino, después de todo lo que sucedió en Guián, Hugo siempre estaba preocupado que empezara a volver. Pero todo estaba tan bien y quieto, así que le dije que tal vez fue terminado, que el peor estaba detrás. Todos esperábamos que era. Pero ¿qué le vamos a decir ahora? ¿Que los ratos están regresando? ¿Que el peor ha matado a hundras? Y este nuevo hogar que le gusta ya está muerto. No estoy listo para esto. No uno podría estar listo para esto. Pero pronto no estaríamos sin en este lugar. Tenemos los mejores alchemistas por nuestro lado. ¡Tasis! A ver... Esto es una habitación de entrada. ¿Cómo llegamos a la puerta? No veo la puerta. Estas tipos de bellas. Mira, son simboles de planetas. Y aquí, el sol está en su centro. El orden de los planetas no es correcto. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona todo esto? No, no. No, no, no. Es un gran mecanismo. Pero no tenemos una clave, así que... Creo que la clave hace que cada una clave se mueve. Pero tu espalda puede hacer el truco. Vamos a probar de la izquierda. De la izquierda a la izquierda el orden es... Jupiter, Mars, el Sol, Venus y Mercury. El symbol de Jupiter parece como un set. Como para Zeus. ¿Qué? ¿Dónde viste ese orden? ¿Dónde está ese orden? ¿Júpiter? No sé dónde vio eso. Ahora, Venus es la primera a la derecha del Sol. Se forma como una cadena. Este. Creo que esto es Venus. La última es Mercury. Dios de comercio. Él trae una estrella con dos serpientes. Lleva una vara con dos serpientes. Dos serpientes cruzadas. ¡Y lo he hecho! Este. ¿Este? ¿Qué onda? A Jupiter le sigue Marte. Esta. ¿Que dice? Júpiter. ¿Qué va a partir de la siguiente? Dos serpientes. Creo que todo sería el hombre. ¿Qué diablos fue esto? Es tan tranquilo. Buena trabajo. Irán a buscar ese pollo. Un seato. Magister Vodan, I'm Amicia de Rune. Adulter. Eso explica por qué esas brutes de la izquierda son tan quietos. La Ordena estaba bastante impresionada por la forma que la Inquisición en Guyane. Bueno, no tenía una decisión. No tenía una decisión. Una llamada. Que de un proteger de la cartera. ¿Qué? Un proteger. Tu función entre la Ordena. Espera, no estoy... Y tú eres? Yo soy Lucas. Yo soy un alchemista, también. Un aprendizaje. ¿Puedes tu magistera saber que te entiendes a ti? ¿Quién le importa? La macula se ha despertado de nuevo. Mi hermano necesita tu ayuda y los ratos ya están ahí. Control tu proteger. Algunos se han quemado en la parte. Llegué mi bag. Vamos a ver esa cartera. Mala onda. I'm scared. Hugo, this is Magister Vaudan. Hello. We should start immediately. I will need silence. Mother. I'll handle it. I'll handle it. I'll be, hold on. HHAN. Ho-ho. No. Jajajaja. 例えば… Gracias. Bueno Acá entre capítulos se toma su tiempo Igualmente creo que vamos Dos horitas casi Así que Sí, creo que lo vamos a dejar acá Lucas, come, right now Coming I heard Hugo cry What's going on? He didn't react well He's having a seizure What? Mother You must stop this We don't know this man Amicia, this sort of thing was always likely And this man is an exalted member Of the most ancient college of alchemists that exists The Order knows the macula Hugo is not alone I'm here We need nightshade as soon as possible to calm the tremors There is a herbalist in the outskirts of the city It's at the other end of the butcher's district At the edge of the forest You'll see Of course I'm coming I feel useless here anyway Uh, well Ah, muy buen La lluvia Está buenísimo Pero bueno amigos Vamos a cortar acá Porque si no Se va a salarísimo Eh Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Tchau, tchau